La reina, llego adentro el castigo de luz de este piel A la sequía la siente en ti Que te he perdido para siempre Y como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero por la que se da A ver cantando, cantando Como dice Dice adiós, ay tu cariño A mi vení, yo no puedo nunca vivir sin ti Y lejos de ti, yo voy a morir Y lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Y lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti A mi vení, a mi vení, a mi vení Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llega un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche, aquella noche yo morir Y como te digo que me enseñes a vivir Y cada noche, si cada noche me muero por la que se da Tu gran amor, tu triste adiós Ay tu cariño, aún vive en mí Yo no puedo nunca vivir sin ti Y lejos de ti, voy a morir Y lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Y lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Y lejos de ti, voy a morir Y lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Y lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Y baila, baila, así, 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 así Y baila, baila, así, 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 así